¿Por qué está retenida? Porque hay una investigación donde desaparecieron dos personas. Se localizó a una, a la otra no se ha localizado. Y quieren a fuerzas llevarnos, porque la última vez que vieron a la persona fue en Jalisco. Y quieren a fuerza llevarnos a Jalisco cuando la persona que se localizó está en calidad de víctima y yo de asesora jurídica. Y no hemos autorizado ir a Jalisco y a fuerza nos quieren llevar, que a un recorrido. Por eso no nos dejan ir. ¿Está retenida ahorita contra la voluntad desde a qué horas, licenciada? Pues desde las 10 de la mañana. Y cuando ya me venía para acá, pues fue que ya no me dejaron salir. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué no la dejaron salir? Pues que no, que porque no voy a salir y que me van a subir a fuerza a una unidad y me van a llevar a Jalisco. Que como quiera me va a subir, ya sea a fuerza o así. Pero la está reteniendo contra su voluntad, ¿no, licenciada? Pues véanme, no hay ninguna orden. Si hubiera alguna orden ya me estarían remitiendo a algún lado, no hay ninguna orden. Yo no tendría ni siquiera por qué estar aquí en esta puerta, apenas se alcancé a llegar en pujones. ¿A qué hora llegó? Aquí llegamos antes de las 4 de la tarde porque venimos desde Abasolo. ¿Y qué autoridad es la que le ha dado la cara a usted? Pues ninguna, todos dicen que son ministeriales, pero ninguno se identifica. ¿Ninguno se identifica? No, ninguno se identifica. Y lo sé porque traen placas. Ya mandé algunas fotografías de ellos. Inclusive en estos momentos usted está resguardada por policías ministeriales, ¿no? ¿Pero qué resguardada? ¿Se resguarda hasta los delincuentes? A mí no me dejan salir, estoy detenida ilegalmente. ¿Van a interponer ustedes alguna denuncia en estos momentos? Yo sí por abuso de autoridad porque esto no debe de ser. Yo soy asesor jurídico, no soy representante de ningún... ¿Y tampoco la dejan presentar denuncia en estos momentos, licenciada? Ya la presentamos. Por eso le digo que yo soy asesor jurídico.